Estás viviendo el propósito de Dios en tu vida. Efectivamente. Creo que más que nunca me he dado cuenta que vivir en una fe extrema marca la diferencia. Y esa diferencia fue porque tomé la decisión de creer. A veces nosotros vivimos y decimos, sí, pero nuestra fe a veces nos limita. Porque esperamos que Dios haga todo. Cuando Él dice, si tú caminas, las bendiciones te alcanzarán.